Y en otras noticias noticiosas, para que te salga una lágrima Yo no lloro, esta vez sí voy a ganar Muere el creador de Tommy Jerry y Popeye a los 95 años No, 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 no lloraré, no Vendedor ambulante, te voy a encontrar, ¿qué crees? Que tengo cuatro ore... Ya Soy tremendo, soy muy loco Soy un pinche loco, cabrón No mames Le lleva flores a su novia por su cumpleaños Y la encontró con otro Esto no es real para ti, Billy No soy real para ti Ya, que triste, gama El man que consigue novia Aburrido En los comentarios Alan, ese es otro level, ¿qué es otro level? Wey, tengo que contarte algo que ocurrió Dime, ¿qué pasó? Alonso configuró tu apodo como Romeo Santos Alonso configuró su apodo como Don Omar Debe haber un mensaje oculto ¡Salí con tu mujer! ¿Qué? Adiós, cachudo El man que tomó agua cruda y nunca se enfermó Tal vez se trate del super saiyajin legendario Cuando tu primito de 10 años quiere enseñarte las claves del GTA No hables de las sagradas escrituras Yo estuve ahí cuando fueron escritas Atención, por favor Está a punto de hacer algo estúpido Quiso hacer un asado y quemó 100 hectáreas No me hables con ese todo ¿Ves? Eso es racista ¿Podrías dejar de intentarnos matar? ¿Por solo 5 minutos? Cuando besa un otaku Otakus Que no sabe dibujar Eres una vergüenza para la naturaleza Cuando se le empieza a cortar el audio a la maestra ¿Y si chiquita me oyes? Si, soy tu papi Ricky, ¿qué pasó? La morra que sabe estornudar como gatito Cuando descargas la tarea de las clases virtuales ¿Qué? ¿Todo esto tengo que leer? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Y recuerden, se llaman clases a distancia Porque están lejos de aprender Ah, eso tiene sentido No, no lo tiene No, no lo tiene Hombre que torturó a un perro Es condenado a 10 años de prisión Y será deportado Como cuando le ganas un 1 vs 1 Al que te enseñó a jugar Dime que estás orgulloso, chifu Dímelo Dímelo Chicos, me compré unos crocs Elegal, chapea Elegal Ya ¿Qué pedo? Rodrigo, yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Bienvenido al infierno Sufrirán los peores tormentos Estuve toda la cuarentena con mi mujer Ah, caray, entonces viene a dar capacitación Ese verga es mi ídolo a la verga Cuando le mandas un virus trollando al profe En vez de la tarea Es lo último en bromas Buena idea Y la pregunta principal sigue siendo ¿Realmente merecemos una segunda oportunidad? Alan, Alan, no, Asu No, 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 no Es horrible Me da asco solo verlo Wey, com... ¿Qué? ¡Wantam! ¡Oh, y ahora resulta que todos son locas! Compro ca... Chau No mames, wey Cuando dos miradas se cruzan Solo puede significar una cosa Una batalla Pokémon, claro Lo sospeché desde un principio Me muero ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando con los hombres? ¿Me está preocupando? Huevos Cada año perdemos un par de huevos Así es la naturaleza Todos saliendo a la calle Después de la cuarentena Wey, que sí entra No, 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 no va a entrar Que sí entra, wey Tú déjame Ya Yo creo mis propias opciones Padre Vengo a confesar mis pecados Amén, hermano Claro que sí, hijo Aleluya Le regalé unos abífonos a un niño ¿Y qué hay de malo en eso? ¿De qué estás hablando, Mo? Es que el niño era sordo Ya Fuera de mi iglesia Te encontraré ¿Qué es esto? Soy tremendo Soy muy loco Soy un pinche loco, cabrón No mames ¿Quieres ser exitoso? Pues sí, wey No mames Comienza a vestirte Como si lo fueras Oh my gosh Mentalidad de tiburón Y mírame Soy el éxito Mi familia Esta cuarentena Nos unirá más Yo Cuando le das la razón A tu novia Para evitar pelear Técnica Tenemos que apagarla Pero ella sigue peleando Ahora Dígame cómo la paro Ya no puede pararse Ahora se autocontrola Cuando estás en medio de un examen Comienza el caos Que comience la destrucción Y nomás recuerdas tu nombre Y la fecha Tu cerebro Ya es todo, wey El 2020 Cada vez que empieza un nuevo mes Déjenlo morir A morir A morir Que se seque y amo Vamos Y en otras noticias Niño que sufrió Por el mismo Tendrá un viaje gratis A Disney Oh my God Wow Se va a divertir Al hogar Vale No se ríe No se ríe No le veo la gracia No le veo la gracia yo Vale 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 La rifaste Fernando Uy 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 El romance La unión El amor Amor de bueno Que es el amor de mi vida Es que pedo Ya Madre es que pedo Cuando me río en clase virtual Y el profe me saca de mi Cuando tu hijo ya se vuelve un hombre de la casa Y en otras noticias noticiosas con coronavirus Por dios tengo miedo Abuelo renta una grúa para visitar a su esposa contagiada Uy no no Este romance de Pero no negará Que Dumbledore tiene estilo Yo muevo mi pie debajo de las sábanas Mi gato Por fin Un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Cuando llegas a tu casa Después de estar todo el día con tu crush Lo hiciste bien Hasselhoff But ella publica Que día más aburrido Jejeje Cuenta la historia que solo un albañil puro de corazón Podrá sacar la cinta métrica Y convertirse en rey de los albañiles Solo aquel que demuestre ser digno heredará el poder Cuando me encuentro con un compañero de la secundaria Y me dice Te olvidaste de uno Ni siquiera sé quién eres No te puede atacar el virus si no sabe quién eres Jejeje Ya Todas las mujeres son hermosas Por eso me gustan todas DES eins saludos Degerado Música 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 ¡Suscríbete!